capítulo primero un edificio gris achaparrado de sólo 34 plantas encima de la entrada principal las palabras centro de incubación y condicionamiento de la central de londres y en un escudo la divisa del estado mundial comunidad identidad estabilidad la enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el norte fría a pesar del verano que reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala una luz cruda y pálida brillaba a través de las ventanas buscando ávidamente alguna figura yacente amortajada alguna pálida forma de académica carne de gallina sin encontrar más que el cristal el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio la invernada respondía a la invernada las batas de los trabajadores eran blancas y éstos llevaban las manos embutidas en guantes de goma de un color pálido como de cadáver la luz era helada muerta fantasmal sólo de los amarillos tambores de los microscopios lograba arrancar cierta calidad de vida deslizándose a lo largo de los tubos y formando una dilatada procesión de trazos luminosos que seguían la larga perspectiva de las mesas de trabajo y ésta dijo el director abriendo la puerta es la sala de fecundación inclinados sobre sus instrumentos 300 fecundadores se hallaban entregados a su trabajo cuando el director de incubación y condicionamiento entró en la sala sumidos en un absoluto silencio sólo interrumpido por el distraído canturreo o silboteo solitario de quien se haya concentrado y abstraído en su labor un grupo de estudiantes recién ingresados muy jóvenes rubicundos e imberbes seguía con excitación casi abyectamente al director pisándole los talones cada uno de ellos llevaba un blog de notas en el cual cada vez que el gran hombre hablaba garrapateaba desesperadamente directamente de labios de la ciencia personificada era un raro privilegio el dick de la central de londres tenía siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar los diversos departamentos sólo para darles una idea general les explicaba porque desde luego alguna especie de idea general debían tener si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente pero no demasiado grande si habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad a ser posible porque los detalles como todos sabemos conducen a la virtud y la felicidad en tanto que las generalidades son intelectualmente males necesarios no son los filósofos sino los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos los que constituyen la columna vertebral de la sociedad mañana añadió sonriéndoles con campechanía un tanto amenazadora empezarán ustedes a trabajar en serio y entonces no tendrán tiempo para generalidades mientras tanto mientras tanto era un privilegio directamente de los labios de la ciencia personificada al blog de notas los muchachos garrapateaban como locos alto y más bien delgado muy erguido el director se adentró por la sala tenía el mentón largo y saliente y dientes más bien prominentes apenas cubiertos cuando no hablaba por sus labios regordetes de curvas floreadas viejo joven 30 50 55 hubiese sido difícil decirlo en todo caso la cuestión no llegaba siquiera a plantearse en aquel año de estabilidad el 632 después de ford a nadie se le hubiese ocurrido preguntarlo empezaré por el principio dijo el director y los más celosos estudiantes anotaron la intención del director en sus blogs de notas empieza por el principio esto siguió el director con un movimiento de la mano son las incubadoras y abriendo una puerta aislante les enseñó hileras y más hileras de tubos de ensayo numerados la provisión semanal de óvulos explicó conservados a la temperatura de la sangre en tanto que los gametos masculinos y al decir esto abrió otra puerta deben ser conservados a 35 grados de temperatura en lugar de 37 la temperatura de la sangre esterilizada los moruecos envueltos en termógeno no engendran corderillos sin dejar de apoyarse en las incubadoras el director ofreció a los nuevos alumnos mientras los lápices corrían ilegiblemente por las páginas una breve descripción del moderno proceso de fecundación primero habló naturalmente de sus prolegómenos quirúrgicos la operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad aparte el hecho de que entraña una prima equivalente al salario de seis meses prosiguió con unas notas sobre la técnica de conservación de los ovarios estirpados de forma que se conserven en vida y se desarrollen activamente pasó a hacer algunas consideraciones sobre la temperatura salinidad y viscosidad óptimas prendidos y maduros y acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo como se vertía gota a gota sobre placas de microscopio especialmente caldeadas como los óvulos que contenía eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades contados y trasladados a un recipiente poroso como y para ello los llevó al sitio donde se realizaba la operación este recipiente era sumergido en un caldo caliente que contenía espermatozoos en libertad a una concentración mínima de 100 mil por centímetro cúbico como hizo constar con insistencia y como al cabo de 10 minutos el recipiente era extraído del caldo y su contenido volvía a ser examinado como si algunos de los óvulos seguían sin fertilizar era sumergido de nuevo y en caso necesario una tercera vez como los óvulos fecundados volvían a las incubadoras donde los alfas y los betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados en tanto que los gamas deltas y epsilones eran retirados al cabo de sólo 36 horas para ser sometidos al método de wakanovsky el método de wakanovsky repitió el director y los estudiantes subrayaron estas palabras un óvulo un embrión un adulto la normalidad pero un óvulo wakanovsky ficado prolifera se subdivide de 8 a 96 brotes y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido y cada embrión se convertirá en un adulto normal una producción de 96 seres humanos donde antes sólo se conseguía uno progreso en esencia concluyó el dik la wakanovsky ficación consiste en una serie de paros del desarrollo controlamos el crecimiento normal y paradójicamente el óvulo reacciona echando brotes reacciona echando brotes los lápices corrían el director señaló a un lado en una ancha cinta que se movía con gran lentitud un portatubos enteramente cargado se introducía en una vasta caja de metal de cuyo extremo emergía otro portatubos igualmente repleto el mecanismo producía un débil zumbido el director explicó que los tubos de ensayo tardaban ocho minutos en atravesar aquella cámara metálica ocho minutos de rayos x era lo máximo que los óvulos podían soportar unos pocos morían de los restantes los menos aptos se dividían en dos después a las incubadoras donde los nuevos brotes empezaban a desarrollarse luego al cabo de dos días se le sometía a un proceso de congelación y se detenía su crecimiento 248 los brotes a su vez echaban nuevos brotes después se les administraba una dosis casi letal de alcohol como consecuencia de ello volvían a subdividirse brotes de brotes de brotes y después se les dejaba desarrollar en paz puesto que una nueva detención en su crecimiento solía resultar fatal pero a aquellas alturas el óvulo original se había convertido en un número de embriones que oscilaba entre 8 y 96 un prodigioso adelanto hay que reconocerlo con respecto a la naturaleza mellizos idénticos pero no en ridículas parejas o de tres en tres como en los viejos tiempos vivíparos cuando un óvulo se extendía de vez en cuando accidentalmente mellizos por docenas por veintenas a un tiempo veintenas repitió el director y abrió los brazos como distribuyendo generosas dádivas veintenas pero uno de los estudiantes fue lo bastante estúpido para preguntar en qué consistía la ventaja pero hijo mío exclamó el director volviéndose bruscamente hacia él de veras no lo comprende no puede comprenderlo levantó una mano con expresión solemne el método bocanovski es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social hombres y mujeres estandarizados en grupos uniformes todo el personal de una fábrica podía ser el producto de un solo óvulo bocanovski ficado 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas la voz del director casi temblaba de entusiasmo sabemos muy bien a dónde vamos por primera vez en la historia citó la divisa planetaria comunidad identidad estabilidad grandes palabras si pudiéramos bocanovski ficar indefinidamente el problema estaría resuelto resuelto por gamas en serie deltas sin variables epsilones uniformes millones de mellizos idénticos el principio de la producción en masa aplicado por fin a la biología pero por desgracia añadió el director no podemos bocanovski ficar indefinidamente al parecer 96 era el límite y 72 un buen promedio lo más que podían hacer a falta de poder realizar aquel ideal era manufacturar tantos grupos de mellizos idénticos como fuese posible a partir del mismo ovario y con gametos del mismo macho y aún esto era difícil porque por vías naturales se necesitan 30 años para que 200 óvulos alcancen la madurez pero nuestra tarea consiste en estabilizar la población en este momento aquí y ahora de qué nos serviría producir mellizos con cuentagotas a lo largo de un cuarto de siglo evidentemente de nada pero la técnica de pot snap había acelerado inmensamente el proceso de la maduración ahora cabía tener la seguridad de conseguir como mínimo 150 óvulos maduros en dos años fecundación y bocanovski ficación es decir multiplicación por 72 aseguraban una producción media de casi 11 mil hermanos y hermanas en 150 grupos de mellizos idénticos y todo ello en el plazo de dos años y en casos excepcionales podemos lograr que un solo ovario produzca más de 15 mil individuos adultos volviéndose hacia un joven rubio y colorado te que en aquel momento pasaba por allá lo llamó m r foster puede decimos cuál es la marca de un solo ovario m r foster 16 mil 12 en este centro contestó m r foster sin vacilar hablaba con gran rapidez tenía unos ojos azules muy vivos y era evidente que le producía un intenso placer citar cifras 16 mil 12 en 189 grupos de mellizos idénticos pero desde luego se ha conseguido mucho más prosiguió atropelladamente en algunos centros tropicales singapur ha producido a menudo más de 16 mil 500 y mombasa ha alcanzado la marca de los 17 mil claro que tienen muchas ventajas sobre nosotros deberían ustedes ver cómo reacciona un ovario de negra ala pituitaria es algo asombroso cuando uno está acostumbrado a trabajar con material europeo sin embargo agregó riendo aunque en sus ojos brillaba el fulgor del combate y avanzaba la barbilla retadoramente sin embargo nos proponemos batirles si podemos actualmente estoy trabajando en un maravilloso ovario delta menos sólo cuenta 18 meses de antigüedad ya ha producido 12 mil 700 hijos de cantados o en embrión y sigue fuerte todavía les ganaremos este es el espíritu que me gusta exclamó el director y dio unas palmadas en el hombro de m r foster venga con nosotros y permita a estos muchachos gozar de los beneficios de sus conocimientos de experto m r foster sonrió modestamente con mucho gusto dijo y siguieron la visita en la sala de envasado reinaba una animación armoniosa y una actividad ordenada trozos de peritoneo de cerda cortados ya a la medida adecuada subían disparados en pequeños ascensores procedentes del almacén de órganos de los sótanos un zumbido después un chasquido y las puertas del ascensor se abrían de golpe el forrador de envase sólo tenía que alargar la mano coger el trozo introducirlo en el frasco alisarlo y antes de que el envase debidamente forrado por el interior se hallara fuera de su alcance transportado por la cinta sin fin un zumbido un chasquido y otro trozo de peritoneo era disparado desde las profundidades a punto para ser deslizado en el interior de otro frasco el siguiente de aquella lenta procesión que la cinta transportaba después de los forradores había los matriculadores la procesión avanzaba uno a uno los óvulos pasaban de sus tubos de ensayo a unos recipientes más grandes diestramente el forro de peritoneo era cortado la mórula situada en su lugar vertida la solución salina y ya el frasco había pasado y les llegaba a la vez a los etiquetadores herencia fecha de fertilización grupo de bocanovski al que pertenecía todos estos detalles pasaban del tubo de ensayo al frasco sin anonimato ya con sus nombres a través de una abertura de la pared hacia la sala de predestinación social 88 metros cúbicos de fichas dijo mr foster satisfecho al entrar que contienen toda la información de interés agregó el director puestas al día todas las mañanas y coordinadas todas las tardes en las cuales se basan los cálculos tantos individuos de tal y tal calidad dijo mr foster distribuidos en tales y tales cantidades el óptimo porcentaje de decantación en cualquier momento dado permitiendo compensar rápidamente las pérdidas imprevistas rápidamente repitió mr foster si supieran ustedes la cantidad de horas extras que tuve que emplear después del último terremoto en el japón rió de buena gana y movió la cabeza los predestinadores envían sus datos a los fecundadores quienes les facilitan los embriones que solicitan y los frascos pasan aquí para ser predestinados concretamente después de lo cual vuelven a ser enviados al almacén de embriones a dónde vamos a pasar ahora mismo y abriendo una puerta mr foster inició la marcha hacia una escalera que descendía al sótano la temperatura seguía siendo tropical el grupo penetró en un ambiente iluminado con una luz crepuscular dos puertas y un pasadizo con un doble recodo aseguraban al sótano contra toda posible infiltración de la luz los embriones son como la película fotográfica dijo mr foster jocosamente al tiempo que empujaba la segunda puerta sólo soportan la luz roja y en efecto la bochornosa oscuridad en medio de la cual los estudiantes le seguían ahora era visible y escarlata como la oscuridad que se divisa con los ojos cerrados en plena tarde veraniega los voluminosos estantes laterales con sus hileras interminables de botellas brillaban como cuajados de rubíes y entre los rubíes se movían los espectros rojos de mujeres y hombres con los ojos purpúreos y todos los síntomas de lupus el zumbido de la maquinaria llenaba débilmente los aires de él es unas cuantas cifras mr foster dijo el director que estaba cansado de hablar a mr foster le encantó darles unas cuantas cifras 220 metros de longitud 200 de anchura y 10 de altura señaló hacia arriba como gallinitas bebiendo agua los estudiantes levantaron los ojos hacia el elevado techo tres grupos de estantes a nivel del suelo primera galería y segunda galería la telaraña metálica de las galerías se perdía a lo lejos en todas direcciones en la oscuridad cerca de ellas tres fantasmas rojos se hallaban muy atareados descargando damajuanas de una escalera móvil la escalera que procedía de la sala de predestinación social cada frasco podía ser colocado en uno de los 15 estantes cada uno de los cuales aunque a simple vista no se notaba era un tren que viajaba a razón de 333 milímetros por hora 267 días a 8 metros diarios 2136 metros en total una vuelta al sótano a nivel del suelo otra en la primera galería media en la segunda y la mañana del día 267 luz de día en la sala de decantación la llamada existencia independiente pero en el intervalo concluyó mr foster nos las hemos arreglado para hacer un montón de cosas con ellos ya lo creo un montón de cosas este es el espíritu que me gusta volvió a decir el director demos una vueltecita cuénteselo usted todo mr foster y mr foster se lo contó todo les habló del embrión que se desarrollaba en su lecho de peritoneo les dio a probar el rico sucedáneo de la sangre con que se alimentaba les explicó por qué había de estimularlo con placentina y tiroxina les habló del extracto de corpus luteum les enseñó las mangueras por medio de las cuales dicho extracto era inyectado automáticamente cada 12 metros desde 0 hasta 2.040 habló de las dosis gradualmente crecientes de pituitaria administradas durante los 96 metros últimos del recorrido describió la circulación materna artificial instalada en cada frasco en el metro 112 les enseñó el depósito de sucedáneo de la sangre la bomba centrifuga que mantenía al líquido en movimiento por toda la placenta y lo hacía pasar a través del pulmón sintético y el filtro de los desperdicios se refirió a la molesta tendencia del embrión a la anemia a las dosis masivas de extracto de estómago de cerdo y de hígado de potro fetal que en consecuencia había que administrar les enseñó el sencillo mecanismo por medio del cual durante los dos últimos metros de cada 8 todos los embriones eran sacudidos simultáneamente para que se acostumbraran al movimiento aludió a la gravedad del llamado trauma de la decantación y enumeró las precauciones que se tomaban para reducir al mínimo mediante el adecuado entrenamiento del embrión envasado tan peligroso shock les habló de las pruebas de sexo llevadas a cabo en los alrededores del metro 200 explicó el sistema de etiquetaje una t para los varones un círculo para las hembras y un signo de interrogación negro sobre fondo blanco para los destinados a hermafroditas porque desde luego dijo m r foster en la gran mayoría de los casos la fecundidad no es más que un estorbo un solo ovario fértil de cada mil 200 bastaría para nuestros propósitos pero queremos poder elegir a placer y desde luego conviene siempre dejar un buen margen de seguridad por esto permitimos que hasta un 30 por ciento de embriones hembras se desarrollen normalmente a los demás les administramos una dosis de hormona sexual femenina cada 24 metros durante lo que les queda de trayecto resultado son decantados como hermafroditas completamente normales en su estructura excepto tuvo que reconocer que tienen una ligera tendencia a echar barba pero estériles con una esterilidad garantizada lo cual nos conduce por fin prosiguió m r foster fuera del reino de la mera imitación servil de la naturaleza para pasar al mundo mucho más interesante de la invención humana se frotó las manos porque desde luego ellos no se limitaban meramente a incubar embriones cualquier vaca podría hacerlo también predestinamos y condicionamos decantamos nuestros críos como seres humanos socializados como alfas o epsilones como futuros poseros o futuros iba a decir futuros interventores mundiales pero rectificando a tiempo dijo futuros directores de incubadoras el director agradeció el cumplido con una sonrisa pasaban en aquel momento por el metro 320 del estante no 11 un joven beta menos un mecánico estaba atareado con un destornillador y una llave inglesa trabajando en la bomba de sucedáneo de la sangre de una botella que pasaba cuando dio vuelta a las tuercas el zumbido del motor eléctrico se hizo un poco más grave bajo más aún y un poco más otra vuelta a la llave inglesa una mirada al contador de revoluciones y terminó su tarea el hombre retrocedió dos pasos en la hilera e inició el mismo proceso en la bomba del frasco siguiente está reduciendo el número de revoluciones por minuto explicó mr foster el sucedáneo circula más despacio por consiguiente pasa por el pulmón a intervalos más largos por tanto aporta menos oxígeno al embrión no hay nada como la escasez de oxígeno para mantener a un embrión por debajo de lo normal y volvió a frotarse las manos y para qué quieren mantener a un embrión por debajo de lo normal preguntó un estudiante ingenuo estúpido exclamó el director rompiendo un largo silencio no se le ha ocurrido pensar que un embrión de épsilon debe tener un ambiente épsilon y una herencia épsilon también evidentemente no se le había ocurrido quedó abochornado cuanto más baja es la casta dijo mr foster menos debe escasear el oxígeno el primer órgano afectado es el cerebro después el esqueleto al 70% del oxígeno normal se consiguen enanos a menos de él 70 monstruos sin ojos que no sirven para nada concluyó mr foster en cambio y su voz adquirió un tono confidencial y excitado si lograrán descubrir una técnica para abreviar el periodo de maduración que gran triunfo que gran beneficio para la sociedad consideren si no al caballo todos lo consideraron el caballo alcanza la madurez a los siete años el elefante a los 10 en tanto que el hombre a los 13 años aún no está sexualmente maduro y sólo a los 20 alcanza el pleno conocimiento de ahí la inteligencia humana fruto de este desarrollo retardado pero en los epsilones dijo mr foster muy acertadamente no necesitamos inteligencia humana no la necesitaban y no la fabricaban pero aunque la mente de un épsilon alcanzaba la madurez a los 10 años el cuerpo del épsilon no era apto para el trabajo hasta los 18 largos años de inmadurez superflua y perdida si el desarrollo físico pudiera acelerarse hasta que fuera tan rápido digamos como el de una vaca que enorme ahorro para la comunidad enorme murmuraron los estudiantes el entusiasmo de mr foster era contagioso después se puso más técnico habló de una coordinación endocrina anormal que era la causa de que los hombres crecieran tan lentamente y sostuvo que esta normalidad se debía a una mutación germinal cabía destruir los efectos de esta mutación germinal cabía devolver al individuo épsilon mediante una técnica adecuada a la normalidad de los perros y de las vacas este era el problema wilkington en mombasa había producido individuos sexualmente maduros a los cuatro años y completamente crecidos a los seis y medio un triunfo científico pero socialmente inútil los hombres y las mujeres de seis años eran demasiado estúpidos incluso para realizar el trabajo de un épsilon y el método era de los del tipo todo o nada o no se lograba modificación alguna o tal modificación era en todos los sentidos todavía estaban luchando por encontrar el compromiso ideal entre adultos de 20 años y adultos de seis y hasta entonces sin éxito su ronda a través de la luz crepuscular escarlata les había llevado a las proximidades del metro 170 del estante 9 a partir de aquel punto el estante 9 estaba cerrado y los frascos realizaban el resto de su viaje en el interior de una especie de túnel interrumpido de vez en cuando por unas aberturas de dos o tres metros de anchura condicionamiento con respecto al calor explicó mr foster túneles calientes alternaban con túneles fríos el frío se aliaba a la incomodidad en la forma de intensos rayos x en el momento de su decantación los embriones sentían horror por el frío estaban predestinados a emigrar a los trópicos a ser mineros tejedores de seda al acetato o metalúrgicos más adelante enseñarían a sus mentes a apoyar el criterio de su cuerpo nosotros los condicionamos de modo que tiendan hacia el calor concluyó mr foster y nuestros colegas de arriba les enseñarán a amarlo y este intervino al director sentenciosamente este es el secreto de la felicidad y la virtud amar lo que uno tiene que hacer todo condicionamiento tiende a esto a lograr que la gente ame su inevitable destino social en un boquete entre dos túneles una enfermera introducía una jeringa larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba los estudiantes y sus guías permanecieron observándola unos momentos muy bien lenina dijo mr foster cuando al fin la joven retiró la jeringa y se incorporó la muchacha se volvió sobresaltada a pesar del lapsus y de los ojos de púrpura se advertía que era excepcionalmente hermosa su sonrisa roja también voló hacia él en una hilera de coralinos dientes encantadora encantadora murmuró el director y dándole una o dos palmaditas recibió en correspondencia una sonrisa diferente a él destinada que él está preguntó mr foster procurando adoptar un tono estrictamente profesional lo de siempre el tifus y la enfermedad del sueño los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150 explicó mr foster a los estudiantes los embriones todavía tienen agallas inmunizamos al pez contra las enfermedades del hombre futuro luego volviéndose a lenina añadió a las cinco menos diez en el tejado esta tarde como de costumbre encantadora dijo el director una vez más y con otra palmadita se alejó en pos de los otros en el estante número 10 hileras de la próxima generación de obreros químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar el plomo la sosa cáustica el asfalto la clorina el primero de una hornada de 250 mecánicos de cohetes aéreos en embrión pasaba en aquel momento por el metro 1100 del estante 3 un mecanismo especial mantenía sus envases en constante rotación para mejorar su sentido del equilibrio explicó mr foster efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada cuando están de pie reducimos la circulación hasta casi matarlos y doblamos el flujo del sucedáneo de la sangre cuando están cabeza abajo así aprenden a asociar esta posición con el bienestar de hecho sólo son felices de verdad cuando están así y ahora prosiguió mr foster me gustaría enseñarles algún condicionamiento interesante para intelectuales alfa más tenemos un nutrido grupo de ellos en el estante número 5 es el nivel de la primera galería gritó a dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta están por los alrededores del metro 900 explicó no se puede efectuar ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha perdido la cola pero el director había consultado su reloj las 3 menos 10 dijo me temo que no habrá tiempo para los embriones intelectuales debemos subir a las guarderías antes de que los niños despierten de la siesta de la tarde emmer foster pareció decepcionado al menos una mirada a la sala de decantación imploró bueno está bien el director sonrió con indulgencia pero sólo una ojeada no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video